Bueno, estamos pendientes, dándole seguimiento a lo que es posible rebrote de esta pandemia, ya que vimos el no cumplimiento de las medidas protocolares para el COVID en la población, en una gran mayoría de la población, en grandes lugares como playas, clubes, restaurantes, etcétera, etcétera. Y ciertamente consideramos que pudiese haber un segundo rebrote, ya que la cantidad de personas que no cumplieron los protocolos son personas que aún no han recibido su vacuna. ¿Para cuándo podría, doctor, darse entonces esto, iniciar desde darse? En la manera en que se ha comportado el virus desde el inicio, debemos calcular dentro de 8 a 12 o 14 días. ¿Podrían cometerse ya los...? Para poder ver el resultado de este desastre que tuvimos durante este asunto de semana sábado. De manera, ¿cuál es la recomendación entonces a esas personas que se expusieron? ¿Qué se les puede pedir? Bueno, primeramente es que retomemos las medidas protocolares, el uso de mascarilla, distanciamiento físico actual, y además que cuando sí sienten síntomas similares a lo de que es el COVID, que asistan al médico para ser tomado pruebas para el COVID. Muchísimas gracias, doctor. Como el Ejido Médico debe entender que el Ministerio de Salud Pública hizo todo lo que tenía que hacer. Se reglamentó lo que serían viernes, sábado y domingo santo, se prohibieron las bebidas alcohólicas, se cerraron todos los establecimientos que venden bebidas, procurando que no haya aglomeración. Tuvimos aquí en la provincia de la Semana Santa, tranquila, en paz, donde se vieron pocas personas en la calle, con los centros cerrados, no se vendió bebidas, salvo ciertas excepciones. Los negocios que encontramos abiertos fueron cerrados. Y también, gracias a Dios, tuvimos muy pocos accidentes de tránsito. Y ninguno que lamentar aquí en nuestra provincia porque no hubieron fallecido. De COVID-19 solo falleció una persona en nuestra provincia y fue el miércoles. Y el sábado falleció una persona de Náhuatl en el centro de internamiento de Huiza. La ocupación hospitalaria se mantiene muy bajita, solamente un 6%. Date cuenta que en el Hospital del Seguro solamente hay una persona ingresada y en el Hospital de Huiza solamente dos. O sea, estamos muy bajitos con respecto al COVID. Ojalá y con estas medidas que se han tomado, dentro de 15 días la población se haya cuidado y no tengamos un rebrote de la enfermedad. Que eso es lo que se espera después de tantas personas en la calle y tantos movimientos de gente. Que fue muy, muy mínimo con respecto a los años anteriores. O con respecto a una Semana Santa normal. Hubo poca gente en la calle y ojalá que los números de los resultados de lo que pasó aquí, que fue muy poco lo que se movió en Semana Santa. ¡Gracias!